¿Quién lo diría? Que ese podría ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros le estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Quién se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche a día, de noche a día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen when you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat, ¿quién lo diría? ¿Qué se podría ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche a día, de noche a día I can read your mind, I can read your mind What you wanna do Wishes in the background of my brain Wishes in the background of my brain Wishes in the background of my brain